El barrio de Calabas y un trabajo más ¡Sinco! 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 No, cuídense de fecha, Lov. Son unos chupapijas. ¡Afa y la concha de tu madre! Me parece que a fin de año me lo tiro. Sergio tiene algo para decirles. Que me vayan a estar y voy a terminar la secundaria. ¿Por qué no crees que se esté de nadie, boludo? Porque si me arrepiento. Sí, yo sé lo que voy a hacer. Cable, clay y facics. Tuviste 15 años a esa hora dándole y metiéndole y metiéndole. Esa energía, ¿dónde la pones ahora? Cojo. Yo, as, may, me adorqué. ¿Un pub? ¿Un pub? No, necesitas un montón de plata para poner un pub. Si tenés un poco de cabeza, pensalo. Te lo digo de vuelta por la duda. Bueno, Mariano, no soy tu maestra, yo ni la forra de tu mamá. Soy tu mujer, nene. Si no te ponés vos las pilas, no me las voy a poner yo. Vamos, vamos, güey, quiero ganarlo, güey. Vamos, vamos. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, toda la profita, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Y a los demás, ¿qué les pasa con esta historia? ¿Se identifican con esta historia? ¿Les pasó algo parecido? ¡Vamos, güey! 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 ¡Vamos, güey!